¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy te voy a enseñar un bug, un truco para poder conseguir cualquier emote totalmente gratis sin tener que gastar diamante. Vamos a poder conseguir un emote totalmente gratis, chicos. Así es que viene película, viene movie, viene el truco, se viene chicos, se viene. ¡Ui, ui, ui, chicos! Entonces miren, lo primero que tenemos que hacer para conseguir un emote totalmente gratis y sin gastar diamante, sin gastar dinero real, lo primerito que tienes que hacer es suscribirte al canal para que tengas 25 años de buena suerte y tu familia te dé mucho amor y mucha paz. Lo primero. Bueno chicos, también invitarlo a un sorteo que tenemos semanal. Tenemos un sorteo gratis para la persona que son suscriptores. Tenemos un sorteo gratis de una recarga de 500 diamantes, un pase élite y un personaje de Aló, el de K o el de CR7. Tú eliges lo que vas a querer de regalo. Así es que no olvides dejármelo en los comentarios que vas a querer de regalo, ya sea la recarga, el pase élite o el personaje de Aló. También recuerda que para poder participar en ese sorteo semanal totalmente gratis, debes de estar suscrito al canal, activar la campanita, dejar tu like, dejar un comentario muy bonito, un comentario súper buenado, súper facherito. Y también tienes que dejar tu reacción. Tienes que compartir en Facebook, en Instagram y en WhatsApp. Para la persona que todavía no me sigue en mis redes sociales, búscame como el Lobo Negro Prefire en todas mis redes sociales. En Facebook, el Lobo Negro Prefire. En Instagram, el Lobo Negro Prefire. En WhatsApp, el Lobo Negro Prefire. Y en YouTube, el Lobo Negro Prefire. Así es que cualquier tipo de información, ayuda o requisito que tú vayas a querer, crack, o si te quieres comunicar conmigo, entonces suscríbete a mi canal. Y recuerda seguirme en todas mis redes sociales. De hecho esto, vámonos a seguir con el book. Entonces me presento, yo soy el Lobo Negro Prefire. Buenardo, entonces para conseguir el emote gratis, lo primero que tenemos que irnos es a la tienda. No vamos a la tienda, obvio, donde están los emotes. Le damos a colección. En colección le damos donde están los emotes. Sí chicos, aquí vamos a ver la tienda donde están los emotes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto chicos? Miren. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir aquí y vamos a darle a donde están lo que no hemos comprado. Miren aquí, todo esto yo lo he conseguido con este truco. Lo he conseguido la mayoría. Hay muchos que me lo han regalado. Y a lo primero, cuando yo no sabía el book, compré unos cuantos. No le voy a mentir, crack, pero sí he conseguido unos cuantos también con este nuevo book que salió y está demasiado épico. También te voy a pedir que no te sarte ningún paso del video para que hagas el book correctamente y hagas la forma correcta. Bien chicos, entonces miren, una vez aquí ya tenemos en la mira elegido lo que vamos a querer. Miren, en este caso vamos a comprar el del carro, ¿verdad? Este. Blance, hace la magia. Vamos a comprar el del carro. Buenarda. Entonces vamos a comprar este o este. ¿Cuál compramos? O este, el de la marioneta. Vamos a comprar el del carro mejor. No, no, no. Mejor vamos a comprar el del carro. Buenarda. Vamos a comprar el del carro que está más chido y además se hace notar diferente. Buen, entonces lo que hacemos. Recuerdan chicos que este emote antes costaba casi mil diamantes. Sí, y ahora le bajaron. Así es que ya saben chicos, este emote ahora ya cuesta. Pan, se hace la magia. Entonces miren, ya una vez le hagamos así, lo que tenemos que venir es aquí ahora donde están los emotes. Le damos a colección. Le damos a colección. Y aquí donde están los emotes, buscamos el mismo emote del carro. Aquí listo, ¿verdad? El emote del carro. Vamos a buscarlo. El emote del carro. Mírenlo aquí. Buenarda. Entonces una vez que hagamos esto, lo que tenemos que hacer es esto chicos. Miren aquí. Vamos a guiar el de la bandera que le queda arriba. Dame un break. El de la bandera que le queda arriba, este. Y el del carro. Lo bugeamos un minuto chicos. Miren aquí, para que le salga este bus correctamente, tienen que hacerlo así. Miren ahí. Lo bugeamos entre el del carro y la bandera. Mirenlo ahí. Para que te pueda salir, tiene que hacerlo súper rápido. Así como yo lo estoy haciendo. Y si no te sale, tiene que repetir el video para que te vuelva a salir. Porque te sale. A lo primero a mí no me salía chicos. Yo tuve que intentarlo como una 30 veces para que me salga. Y ver el video una y otra vez. El pana que me enseñó este truco, pues yo le agradezco bastante. Porque la verdad, ahora yo puedo comprar cualquier emote. Ustedes van a ver aquí como le hacemos para que compremos el emote. Bien. Entonces una vez lo bugeamos, hacemos esto. Vamos aquí chicos, de nuevo. Vamos aquí a la tienda. ¿Cuánto cuesta? 500. Casi 500 diamantes. ¿Verdad? Cuesta. Entonces vamos aquí a la tienda. Y le damos a comprar a lo que cuesta. Más o menos la cantidad que cueste chicos. En mi caso cuesta 520. Cuesta menos de 500 diamantes. Vamos a comprar los 520 diamantes. Le damos a comprar a la una, a las dos y a las tres. Vamos a darle a comprar. Listo. Está cargando. Eso se supone que el bu está funcionando bien. Miren aquí. Le damos a cancelar. Cuando la compra se haga. Cancelamos la compra. Vamos aquí a la tienda una vez más. Vamos a donde dice colección. Vamos a emote. Y vamos aquí donde está el emote nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a bugearlo por uno que sí esté comprado. Que ya lo hayamos tenido. ¿Bien? Miren aquí. Vamos aquí. Con este que lo hemos adquirido. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Vamos a bugearlo por uno ahora que ya hayamos comprado con el que no hemos comprado. Eso se va a aparecer y te va a aparecer como que sí, ya lo tienes. Y como que tú tienes el emote ahí equipado. Dame un break, Lucifer. Veste para donde viniste, Lucifer. Yo te destierro. Y te mando. Oui, oui. Viene movie, viene película. Y te mando para donde viniste. Y que no vuelva más. Crack. En tu nombre. Y te mando la película. Película, película, película. Viene película, viene película. Viene película, viene película. Oui, 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 oui. Bueno, chicos. Entonces, una vez hagamos eso un minuto. Lo que tenemos que venir es aquí. Ya tenemos el emote. Le damos a colección una vez más. Ya por fin tenemos que tenerlo. Entonces, venimos aquí, Crack Buenarda. Vení aquí, chicos, que se está bugeando. ¿Ven? ¿Ven que ya está? Se está. tiempo agotado entonces cuando te diga tiempo agotado lo que hacemos es lo siguiente chico cuando diga tiempo agotado lo que vamos a hacer es de lo siguiente venimos aquí compramos una vez más lo de 520 diamante le damos a comprar viene una bien es dos viene película viene película viene película leaves y en película 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 buena entonces le damos a cancelar la compra vieron ahí Entonces le damos a una partida inmediatamente A modo clásico Chicos miren este bug está demasiado épico Es sin ID, es sin nada No te van a banear la cuenta También recuerda chicos que si no te funciona Déjamelo en los comentarios Que yo te voy a ayudar Dime chicos, ayúdame con el bug Ayúdame a hacerlo, ese es el comentario que vas a dejar Ayúdame a hacerlo en mi cuenta Que yo te voy a ayudar Bien, si haces otra mamada de comentarios chicos Ya valiste, ya valiste Porque no te voy a ayudar Y a lo que digan esas palabritas Pues yo si lo voy a ayudar Bien, entonces cual es el comentario Ayúdame lobo a hacerlo en mi cuenta Ese es el comentario fachero Y también dejar un comentario super positivo Recuerda y también dejar tu buen like Tu buen pedazo de like También chicos hay muchas personas que me están trolleando Que me están diciendo que ya compartieron el video Para eso yo tengo un Instagram El Instagram se llama el Lobo Negro Free Fire Mándame captura de pantalla De que tu si compartiste el video O si no, no estarás participando Crack Así es que ya valiste Oui, oui, viene película No me sabía esa Oui, oui, oui Oui, oui, oui Pero ya si Bueno chicos Entonces vieron aquí Chicos Entonces miren aquí El bug tiene que hacerse Miren aquí chicos El bug tiene que hacerse así Miren este, miren Vieron que el bug si funciona Miren aquí este como se quedó bugueado Miren aquí como se quedó bugueado chicos Mirenlo aquí Entonces vieron ahí chicos Aquí es lo más importante No puede Cuando tú le des a iniciar partida No puede iniciar la partida No la puede iniciar Tiene que hacerse así Y quedarse bugueado Si no te quedaste bugueado chicos No te vuelve Y repítelo Los minutos Tiene que quedarse así como se crea Miren que todo el mundo está bugueado Y ahí volver al lobby Miren ahí que no hicimos corte No hicimos nada Y miren los diamantes Como ya lo tenemos depositados Miren ahí los diamantes Como lo tenemos depositados chicos Así es que miren ahí Miren ahí la forma Esa es la nueva forma De conseguir diamantes gratis Y conseguir emotes Así es que si te gustó este video Miren aquí Que no es una foto Miren aquí Que la tarjetita se mueve Miren como dicen ustedes Que la tarjetita no se mueve Mira donde la cambiamos Mira donde hacemos bote Y si Mira donde hacemos todo esto No es una foto No es nada Miren ahí chicos Vieron entonces Suscríbanse para más consejos Y pues hasta la próxima Hasta la próxima Chau 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 Chau